Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación. No ponemos condiciones, salvo una moderación neutral, un equilibrio de tiempos y unas reglas de respeto. Y, por tanto, desde el mismo lunes estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos cara a cara. Lo haríamos cada una de las semanas, el próximo lunes la primera, en los seis principales medios de comunicación. Cada medio u operador podría optar por albergar el debate en uno de sus programas de mayor audiencia o podría crear un espacio especial para acoger ese debate. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, hemos recibido ya cuatro invitaciones para realizar debates cara a cara por parte de cuatro de los principales medios de comunicación en nuestro país. Desde este momento cuentan con mi aceptación y desde esta tribuna me declaro abierto a completar el listado de debates cara a cara con los dos medios restantes. Y, por supuesto, esos debates cara a cara, entre los dos únicos posibles presidentes del Gobierno español, son perfectamente compatibles con otros debates. Porque soy consciente de que nuestro sistema político es pluripartidista, no es bipartidista y, por tanto, ese bipartidismo quedó atrás. Existen solo dos posibles presidentes, esto es evidente, pero hay otras fuerzas importantes de ámbito nacional. Y eso debe expresarse también en debates en los que también, les anuncio, participaré. Estos debates son no solo compatibles, sino complementarios, porque van a completar la información que necesitan los ciudadanos y ciudadanas para poder escoger y optar el próximo 23 de julio.